te dio tu segundo embarazo o sea en situación siento que fue igual al primero porque no tuve a la persona al lado si me entiendes, o sea, siento que fue como algo muy parecido hay hombres, algunos hombres, porque no todos algunos hombres no les gusta como la responsabilidad a Martín, entonces como que ah pero mi reflexión o sea, mi reflexión de todo esto que puedo decir marica, muchas, muchas enseñanzas, yo pienso que la mejor universidad es la universidad de la calle entonces es cierto que vamos para adelante como un volador parece mentira, pero a mi cuando me salen las situaciones así, parece que tuve un volador en el juego y salir así como a millón pues nada, tengo ganas, motivación de comerme el mundo, de trabajar para mis hijas soy una madre totalmente feliz y quiero tener cinco hijos o sea que si pasan varios, sería divino porque uno de cada uno porque no, o inseminación yo me iba a hacer inseminación claro, ahora sí nos ahorramos un billetico nos ahorramos 30 bar billetico entonces nada mi amor, súper chévere es que me hacen unas preguntas para ayudar y yo estoy sana en mi casa la gente es mala, mira me hicieron una pregunta y dice si tuvieras la oportunidad de volver con el papá de tu bebé lo hicieras no, yo siento que no porque uno uno ya quemó eso quemó esa situación ya pasó el tiempo ya como que ya tu mente cambia te oriaste miraste otras cosas entonces como que no amor no, la verdad no pero bacano si viene chévere y tengo una relación chévere como amigo súper bacano gracias 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 gracias